Música Hoy que se está verificando, hagamos ese inventario Hoy estamos verificando la entrega en perfecto funcionamiento de la autopista desde la Puerta del Sol hasta el Puente de Provenza con sus carriles exclusivos funcionando el sistema de metrolínea dentro de los carriles exclusivos y los cuatro carriles en cada sentido que tienen cada uno de los vehículos mixtos Esa era la verificación a 31 de mayo La circulación entre Provenza y la Puerta del Sol que antes era de 45 minutos una hora hoy la podemos hacer en 7, en 8 o en 9 minutos Es decir, y con la tranquilidad de que ya no van a haber más cierres de vía Aquí, en el barrio Diamante 2 ubicado entre el sector de la Puerta del Sol y el Puente de Provenza las sobres del tercer carril evidentemente no están a punto La alternativa que se definió para la salida de los vehículos hacia la paralela a la autopista es subiendo por la calle 83 Eso nos obliga a construir un separador desde el Deprimido hasta la calle 83 habilitar un semáforo para el giro a izquierda y esas son las obras que se están adecuando en este momento Esas obras no estaban contempladas originalmente en el contrato Estamos hablando que en un mes deben estar finalizadas las obras ya con remates de urbanismo y eso Nos queda pendiente terminar el alumbrado público de todo el sector teniendo en cuenta la problemática que tenemos en el sector de Conucos con la colocación de la torre principal que es la que permite desviar subterráneamente estas líneas Y nos queda pendiente los compromisos con la Comuna 9 y con el sector del Diamante en algunas cosas que se comprometió el departamento y el municipio conjuntamente Puesto de Salud, cancha polideportiva del sector del San Martín las vías en el sector de San Martín y las vías en el barrio El Diamante Eso entra dentro de la gran inversión completa de lo que es el proyecto de Tercer Carril ¿Cuándo podemos decir los usuarios de la vía que ya, no nos podemos preocupar por nada? La totalidad de los trabajos deben estar terminando dentro de dos meses Esperamos que la parte de vías y urbanismo esté lista antes de un mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!